Bienvenidos Oldraker, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián para la gente que me ve por primera vez y en el día de hoy vamos a actualizar el video que dice acerca de cómo rellenar el formulario de Twitch o cómo completar el formulario de Twitch en 2021 para que no haya ninguna duda de cómo se hace y cómo se completa, para que no haya error tanto a la hora de vincular Paypal como a la hora de completar todo sin que haya errores o por lo menos sacar la mayoría de errores que se producen a rellenar esta clase de contratos o formularios Entonces, vamos a empezar esto, vamos a ver qué pasa cuando sos menor, cómo se completa cuando sos mayor y demás Entonces, es interesante ver cómo se completa todo esto para hacerlo correctamente, gente Pero bueno, antes que nada te invito a que te suscribas al canal para que lleguemos a los 10.000 suscriptores a este año, 100.000 de este año, quién sabe Pero nada, gracias de verdad por todo el apoyo y vamos a empezar sin más con este video, así que vamos a darle, gente Bien, gente, una vez que estamos acá dentro de Twitch, a ustedes cuando lleguen al afiliado le va a aparecer acá en loot para completar el afiliado, un mensaje de que llegaron al logro y demás O si no, van a ir al canal, van a ir a panel del control del creador y es muy fácil ir a esto, van a aparecer acá, tanto en estadísticas como en logros le van a aparecer acá el camino al afiliado para completar y demás Escuchen, si llegaron al afiliado y todavía no se aparece para completar los piden un par de horas, porque a veces tarda, no es que allá llegaste y al toque vas a poder hacer todo esto No, sino que a veces tarda un poco más, así que tengan un poco de paciencia si recién llegan al afiliado Entonces, yo ya hice este video que lo pueden ir a ver acá arriba pero lo vamos a actualizar para explicarlo también un poco mejor y que no queden dudas Entonces, vamos a ir a configuración de afiliado Vamos a ver acá que tenemos tanto para ver el acuerdo del afiliado como la introducción de afiliado Recuerden esto, yo acá lo voy a volver a completar, por eso me aparece así Pero recuerden que si ustedes son menores y quieren que sus padres completen la información por ustedes y demás para los métodos de pago y demás Es importante que recuerden que cuando tengan 18 años van a poder volver a rehacer el formulario Ahora les voy a mostrar al final de todo si sale bien Pero les voy a mostrar que se puede volver a completar el formulario Entonces, si capaz completaron con el dato de un mayor o de sus padres cuando cumplan la de 18 años van a poder completarlo con sus propios datos Así que no se preocupen gente Pero bueno, nada, antes que nada vamos a empezar ya con esto Vamos a ir a la parte número 1, el paso número 1 que es registro de pago Comienza con el registro para recibir pago Acá, es importante gente aclarar todo esto Acá ven el nombre del canal, no lo van a poner a tocar porque es el nombre de su canal de Twitch Van a tener acá muchas opciones, que ahora vamos a ver que significa cada cosa En principio, esto es muy sencillo gente Acá vengan a completar con su nombre, segundo nombre, apellido, fecha de nacimiento de ustedes Correo electrónico, lo vuelven a confirmar Y acá donde dice nombre legal de la compañía, no pongan nada Porque yo he probado, no sé, poner el nombre de mi canal Y después cuando pasé a otros formularios me daba error justamente por eso Porque me parecía que mi nombre era Sebas Drake y no es mi nombre Obviamente es el nombre de mi marca Pero entonces acá recomiendo que no pongan nada Déjenlo así como está Entonces, acá van a completar con sus datos Entonces quedaría algo así, quedan con su nombre, su segundo nombre sin caso que lo tengan Y el apellido, fecha de nacimiento de la de ustedes Y el correo electrónico y lo vuelven a confirmar Entonces, nombre legal de la compañía no pongan nada Porque si hacen eso van a tener problemas a futuro Entonces tengan en cuenta de no poner acá nada Y dejarlo tal cual como tengo yo acá Que no tengo nada, absolutamente nada puesto en esta sección Entonces, como es opcional, no hace falta poner nada Gente, es importante eso aclararlo para que no haya dudas después Bien, después seguimos en dirección permanente Esto es muy importante, es un paso crucial a la hora de rellenar el formulario Tenemos acá que el país de nosotros Obviamente van a elegir el país de donde sean ustedes En mi caso es Argentina Pero ustedes pueden elegir el país de donde sea O donde me estén viendo, ¿no? En dirección va a ser la dirección de donde viven Es decir, la calle donde ustedes viven Pero de manera corta Por ejemplo, yo vivo, no sé Vamos a poner Juancho 22 Entre, no sé, Cristianía y Juancho X No vamos a poner toda esa dirección súper larga acá Porque no nos va a tomar Lo que le interesa a la empresa, a la plataforma Es la calle donde viven O sea, la calle y el número, listo O sea, si vos viste en Juancho 22 En dirección vas a poner Juancho 22 Y nada más, la vas a hacer corta Porque si haces una dirección muy larga Y especificás, te va a dar error Entonces, es importante que pongan la dirección de donde viven Juancho 22 O sea, la dirección de donde ustedes viven Es un ejemplo, no obviamente Pero bueno, en segunda dirección Acá, dirección 2 opcional No van a poner nada, a no ser que vivan en un departamento o algo Pero no hace falta poner nada No pongan nada en dirección 2 A no ser que vivan en un departamento O en un conjunto de viviendas O algo que tengan que especificar más Ahí sí, pero si no, no No hace falta poner nada en dirección 2 Acá, en Ciudad Municipio, es muy sencillo Yo, por ejemplo, acá en Ciudad Municipio Voy a poner de donde yo vengo Que acá hay dos opciones La primera vez yo acá completé poniendo Buenos Aires Y Estado en Provincia puse Argentina Y el código postal de donde yo vivía No de mi zona Eso funciona Pero si no, también podés completarlo Un poco mejor y ser más específico Por ejemplo Yo voy a poner de la zona donde soy yo No, obviamente yo soy de La Matanza Entonces, debo poner de la ciudad En la parte donde soy yo No, obviamente Voy a poner ese municipio Que es, no lo voy a decir Pero obviamente es ese municipio No, y en Estado Provincia Voy a poner Buenos Aires, ok Y acá en Código Postal El código postal de mi municipio No, obviamente Y una vez que está todo completado Fíjense en gente Fíjense en gente Que es importante que no esté el autocompletar Porque a veces el autocompletar Da espacios de más O cosas raras Que después te pueden tirar error también Entonces, ojo que Completar con el autocompletar De Google Chrome O de otro No sé, navegador Porque te puede tirar error Es mejor que lo completen todo manualmente Para no tener problema Entonces, repetimos Dirección Va a la dirección De donde ustedes están O sea, Juancho 22 Sería el ejemplo que puse, ¿no? Solo pongan eso Dirección 2 No va nada Y Ciudad o Municipio Va a la ciudad O el municipio donde son Y Estado o Provincia Obviamente El Estado o Provincia Donde son ustedes también Es muy sencillo rellenar eso Si son de Argentina Y tienen problemas Con esos últimos dos Ponen Buenos Aires En Ciudad o Municipio Y en Estado Ponen Argentina Y listo Se van a liberar de los problemas Si quieren ser más específicos Completenlo en Bien Y donde dice Estado o Provincia Ponen Buenos Aires Y donde dice Obviamente si son de Buenos Aires Si no son de donde sean Y si son de Ciudad o Municipio Van a poner de donde ustedes viven La zona El municipio Entonces, nada Y el código postal Obviamente pónganlo Que es importante Poner el código postal De su zona Entonces, van a darle a continuar Y aquí es acuerdo de Twitch Vamos a empezar a completar esto Del acuerdo de Twitch Y demás Le vamos a aceptar Y acá nos sale El cuestionario De impuestos Sobre las regalías ¿No? Para esto de los impuestos Y ver qué cosas Se toman en cuenta Y qué cosas no Entonces vamos a comenzar El cuestionario De impuestos Sobre las regalías Bien Acá gente Va a salir toda la información De nosotros Entonces Yo lo que hago acá Es algo muy importante Que lo voy a hacer ahora Es sacarle una foto A esto que acabo de completar ¿Por qué? Porque muchos se equivocan A la hora de completar O autorrellenar Los siguientes pasos Entonces Lo mejor de todo Es sacarle una foto Una captura de pantalla A esta parte Y completar todo Tal cual Como figura acá Es importante hacer eso Porque si no Vienen los problemas Y salen los errores Me escriben en los comentarios Que no les sale Y demás Entonces está bueno Que saquen una captura De esto Una foto Y completen bien Los datos que hice acá Recuerden completar todo Como les voy diciendo Para que no haya ningún problema Gente Sea del país De donde seas Sea de México Sea de España De Guatemala De Bolivia De Brasil De Argentina De cualquier lado Pero Tienen que seguir bien Estos pasos Entonces Vamos a abrir el formulario De cuestionario De impuestos Sobre las regalías Se abre una ventanita Exterior Una ventana Y vamos a seguir Completando todo esto Lo primero ¿Cuál es tu clasificación fiscal? Entonces Si nosotros somos una persona Entonces vamos a seleccionar La parte donde dice Persona Vamos a ir a Afectos fiscales de Estados Unidos ¿Es usted una persona estadounidense? Y si no son de Estados Unidos Obviamente le vamos a poner que no Y si seguimos bajando Dice Actúa como un agente intermediario O otra persona Que recibe el pago En nombre de otra persona O como entidad De transparencia fiscal Esto lo van a determinar Cada uno Según las cuestiones Que indica este cosito acá Para fijarse Si te consideran Que sí o que no Yo en mi caso Le pongo que no Y seguimos bajando ¿No? Yo estuve borrando todo Para que coincide bien Acá donde dice Nombre completo Van a ponerse un nombre completo Si tienen primero Segundo nombre Y apellido Ponen todo completo 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 ¿Ok? Es importante eso Y país de nacionalidad Obviamente en mi caso Es Argentina Así que lo dejo así Como está en Argentina Ustedes eligen el país Y demás Acá Dirección permanente Acá donde se equivoca La mayoría de todos Entonces es importante Prestar atención Lo primero Acá Calle y número Para no equivocarnos Vamos a ir a la foto De captura de pantalla Que hicimos Y vamos a ver Que tenemos ahí ¿No? En dirección Tenemos que completar Con la calle Y número Que pusimos anteriormente Entonces Si nosotros pusimos Juancho 22 Ahí tenemos que poner Juancho 22 Es así Donde dice Apartamento Oficina Unidad Edificio Piso Casa Yo ahí recomiendo No poner nada No hace falta Poner nada Porque tampoco Te lo está pidiendo Así que No hace falta Poner nada Ni aclarar nada Donde dice Ciudad Municipio Y provincia Si debemos poner Lo mismo Pero lo mismo Que pusimos anteriormente En mi caso Puse mi municipio Y en provincia Obviamente puse Buenos Aires Y en provincia Obviamente puse Buenos Aires Y por último Quiero agregar El código postal Bien Una vez que agregamos Todo Que pusimos La dirección Que en el ejemplo Que puse yo Era Juancho 22 El apartamento Oficina Acá no ponen Absolutamente Nada Dejan el espacio vacío Ponen el municipio Ponen la provincia Donde viven Y el código postal Listo Tiene que ser tal cual La información Que comentaron Hace un ratito Si no coincide eso Le va a dar error Entonces traten de hacerlo Bien esa parte Una vez que terminan eso Le dan a hecho Y acá donde dice Esta parte de dirección Del correo Le dan la misma Que la dirección permanente Entonces Una vez que hicimos Todo esto No va a haber problema Y acá donde dice El valor de team Obviamente Tienen que poner Esta opción Que dice Tengo un team No estadounidense Porque no somos Estadounidenses Entonces El valor del team Es su Quill o quit Acá en Argentina Es la Identificación fiscal Que le fue emitida Por su país De residencia fiscal Entonces Es importante Igual Yo en la descripción Voy a dejar una lista De todos los teams Según los países Donde me estén mirando De México España Y demás Guatemala Voy a dejar un par de países Ahí Si no ustedes También lo pueden buscar Pero acá en Argentina Es el Quill o quit Quill o quit Es importante Que lo recuerden Porque es eso Son dos números Adelante del DNI Argentino Y un número Al final Entonces Recuerden Que es el Quill o el quit No es el DNI Es el Quill Entonces Una vez que tenemos eso en claro Vamos a completar esa parte Una vez que completaron todo eso Yo capaz Esté tapando algunas cosas Bueno quiero ese film De toda mi información Pero vamos a darle a continuar Y obviamente acá sale una nueva ventanita Que vamos a seguir bajando Y dice Solicitud de ventajas fiscales En virtud de un tratado Entonces Acá dice que es posible Que contenga una reducción De 30% De la tasa de rentación de impuestos Y bueno Unas ventajas En virtud de eso Acá ustedes buscan su país En mi caso es Argentina Le vamos a confirmar Y no tenemos ventajas Como siempre Argentina No hay ventajas Acá Entonces Vamos a seguir bajando Y acá obviamente Debemos poner esta parte Donde dice Doy autorización Para facilitar mi firma electrónica Para facilitar la firma electrónica ¿No? Damos así Básicamente Damos autorización a eso Bajamos abajo de todo Y está la firma electrónica La firma electrónica Es poner su nombre completo Es así sencillo Lo ponen Y listo Ya Nada más que hacer Ponen guardar y vista previa Acá le va a aparecer Toda su información Yo acá voy a seguir bajando Para que no se vea toda la información Pero bajan abajo de todo Y le dan a la parte donde dice Enviar formulario Y listo Una vez que están acá Le dan a salir del cuestionario Y vamos a esperar Que no haya errores ahora Genial Como ven Ya se completó No hubo errores Y hay que completar la segunda parte Del cuestionario Obviamente sería el cuestionario De impuestos sobre los servicios Entonces vamos a Seguir con esto Vamos a comenzar el cuestionario Obviamente esto es la primera parte Recuerden que tienen que completar Tal cual lo completamos ahí La primera parte que completamos Vamos a darle a abrir el formulario Y vamos a completar otra vez Nuevamente todo Para hacerlo bien Entonces vamos a darle ¿Cuál es su clasificación? Es persona Afecto fiscal Es una persona estadounidense Ponemos que no Actúa como agente interminario Ponemos que no Tienen que completar tal cual Lo hicimos en el anterior Vamos otra vez a dirección permanente Completamos tal cual todo Yo acá estoy borrando Para ponerlo todo bien Y lo mismo que el anterior Ponemos acá Juancho 22 Acá ponemos en la ciudad-municipio En apartamento, casa, eso No ponemos nada Provincia Las provincias donde ustedes desean Y el código postal Tal cual lo expliqué hace un ratito Así que esto lo voy a saltear Lo voy a saltear Voy a hacerlo más rápido Una vez que ya completaron eso Bajan, completan el TIN Recuerden que el TIN Acá en Argentina es el Quill O el Quill Completan todo eso Y le dan a continuar Se vuelve a abrir Una nueva pestaña Que es esto relacionado Con los ingresos Y es importante que completen esto Que ubicación de los servicios prestados Todos los servicios Se prestarán fuera de los Estados Unidos Todos los servicios Se prestarán dentro de los Estados Unidos Y los servicios Se presentarán parcialmente dentro Y fuera de los Estados Unidos Yo recomiendo seleccionar La primera Porque no vamos a estar Dentro de los Estados Unidos Y tampoco se va a presentar ahí Así que ponemos la primera opción Que es Todos los servicios Se prestarán fuera de los Estados Unidos Entonces Damos de nuevo La autorización Para facilitar Mi firma electrónica Ponemos ahí que sí Bajamos abajo de todo Y ponemos nuestro nombre completo Como firma electrónica Una vez que tenemos eso Le damos a guardar Y vista previa Bajamos abajo de todo Y ponemos enviar formulario Una vez que hacemos eso Vamos a salir del cuestionario Y como ven ahí Nos aparece Nos aparece completado Ya completamos Tres de las cuartas partes Así que Esto está genial Y vamos a darle a continuar Bien Acá Método de pago Acá dice Aquí eliges Cómo quieres recibir los pagos Tienes que reunir Al menos 100 dólares En ingresos Antes de ser elegible Para un pago Acá ahora dicen Que son 100 dólares No 100 pesos Ni nada Son 100 dólares Entonces Elige retener pago Para que guardemos tu dinero Hasta que solicites Un método de pago De lo contrario Se te paga automáticamente Twitch Bueno acá te voy a hablar Todas esas cositas De Twitch y demás Pero acá Puedes consultar Una guía de introducción O comprobar las cuotas Si quieren podemos abrirlo Para verlo Acá te dice todo En inglés Ustedes pueden poner acá Y chusmear todo esto Lo mismo que esto Pueden ir chusmeando Y demás Pero bueno Acá lo vamos a ir completando Vamos a establecer Un método de pago Acá ya no va a figurar Vamos a tenerle paciencia Acá pasa a veces No carga Así que guarda con eso también Y demás Introduzca su información Acá obviamente Ponemos tipo individual Acá igual Esto lo podemos editar Si nos aparece o no Acá vamos a editar Ponemos Empresa individual Ponemos que somos individual Acá Correo electrónico de contacto Pongan un correo electrónico de contacto Acá Número de teléfono también Van a poner su número de teléfono El celular Dependiendo del país De donde sea Van a poner Por ejemplo Acá en Argentina La característica es Más 54 Y el número de teléfono Así que nada Van a completar con eso Después tenemos Nombre Segundo nombre Apellido Esto ya se completa Solo la primera vez Que lo completamos Le vamos a dar A siguiente Y ahí ya se quedó guardado Entonces acá Hay tres opciones Gente Tenemos para elegir Transferencia bancaria Que sin tarifa De transacción Twitch Yo no la recomiendo Para nada La transferencia bancaria Porque Primero porque acá en Argentina Es imposible Combrar en transferencia bancaria Y si vieron o no vieron Las transferencias bancarias Te cobran bastante No me acuerdo Si acá lo muestran Pero cobran bastante La transferencia Acá te dice cuánto tarda cada una Por Paypal Tarda entre uno o dos días Cheque a dos semanas Y check Que fue de Estados Unidos Cada 14 días Que supongo que debe ser transferencia Y tarda bastante Entonces es un bajón Que sea eso Acá te dice cuánto te cobran Basado en afiliados De Estados Unidos O no Acá de Paypal Te cobra 0.75 Si no me equivoco Y en otros Te cobran mucho más Te cobra como hasta 20 dólares De comisión Más 0.50 Es un montón Entonces La mejor forma Es seleccionar Paypal La que menos comisión No va a cobrar Las demás No van a romper el culo Básicamente Entonces Yo no recomiendo Igual lean todo esto Que está acá La propia Twitch Nos da Pero no lo hagan Porque si eligen otra cosa Que no sea Paypal Le va a cobrar de caro El cheque también tiene Comisiones La transferencia bancaria También tiene comisiones Y acá en Argentina Te van a estafar Porque el dólar Lo pagan a muy pocos Y lo pasan por el banco Así que no conviene Yo después más adelante Voy a explicar Cómo yo recibo Los dólares de Paypal A través de una plataforma Y nos pagan El dólar blue Que es muy bueno Pero bueno Acá tenemos el cheque Tenemos retener mis pagos Si a usted no le deja Configurar ninguna de las opciones Ponen retener mis pagos Y se van a retener los pagos Hasta que ustedes Decidan poner un método De retiro Un método de pago Y acá le pueden dar Siguiente y listo Que bien Este es un problema Que se da siempre Ok 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 Espejen atención acá Si usted acá pone Nombre o apellido Si a usted acá pone Nombre o apellido O ponen solamente el nombre Y le dan a siguiente Les tira el error igual Esto está boiado en Twitch Así que si no pueden Vincularlo acá directamente Vayan acá A Paypal Van a poner Retener mis pagos Le dan a siguiente Y listo Terminan lo que es El formulario Esto se va a aprobar Y listo Yo ya lo tengo acá aprobado Por eso lo hice tan rápido Pero lo que sí ahora Es ir a afiliados Van a ir a donde dice Cambiar método de pago Van a Esperar que esto cargue Van a darle abajo de todo Van a darle a la siguiente Acá donde dice Retener mis pagos Van a volver a poner Paypal Vamos a ir A completar esto Ahora sí Entonces acá vamos a poner El nombre Que sería nuestro primer nombre Que en mi caso Va a ser Sebastián Y abajo vamos a poner Nuestro apellido Que es Obviamente García Ustedes completenlo Más o menos igual Y vamos a darle a siguiente Bien gente Esto es un quilombo A ver La parte donde va Paypal Es un quilombo ¿Por qué? Porque acá es difícil Que te lo agarre A ver Yo estuve sufriendo un montón Y a veces te da un montón de errores Por más que acá mi Paypal Me diga que mi nombre es Sebastián Alejandro García Yo acá puedo poner Sebastián Alejandro Y acá pongo García Y a veces me tira error Van a ver que ahora me tira error Entonces Esto es una cuestión de insistir 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 Entonces Yo lo que hago es Vengo acá Copio todo mi nombre Vengo acá Borro todo esto Lo pego Borro el García Lo corto O sea corto el apellido Y lo pego acá abajo Entonces acá le saco el espacio Pruebo Y van a ver que da error normalmente Entonces ¿Qué hago? Borro El segundo nombre Porque acá te dice el nombre solo Entonces borro el nombre Y Dejo acá Acá pasa un espacio Si quieren borro el espacio Le doy a siguiente Y ya se agarró ¿Entendés? Entonces ahí agarró Poniendo mi primer nombre Y el apellido Pero Obviamente lo saqué de acá de Paypal Para poner la información bien Pero Esto a veces da error Así que Es cuestión de intentar Que lo agarre Literalmente Porque a veces te tardás un montón Haciendo esto Porque No lo agarra O demás Entonces Es una cuestión de probar Intentar y demás Y listo gente Ya está todo hecho Y ya comentamos Todo lo del formulario De afiliado y demás Ya podemos volver a nuestro canal Y tenemos todo Perfecto Entonces nada gente Ya saben como se comenta el formulario Si quieren síganme acá en Twitch Que somos 259 al día de hoy Gracias la verdad por el apoyo Y nada Como ven Esto es todo por el formulario de hoy Es sencillo No es tan rebuscado Así que pueden ir completándolo Y la verdad que Le va a servir un montón a todos ustedes Pero nada Eso es todo por el video de hoy Espero que les hayan servido Cualquier duda Déjenla en los comentarios A ver si pudieron Si no pudieron Que parte se equivocaron Que no Y Compétenlo tal cual Y no van a tener problemas Se los aseguro Pero bueno Inténtenlo Ni díganme en los comentarios Que piensan Acerca sobre este nuevo Este video Actualizando lo que es El formulario de Twitch Y nada gente Suscríbanse en el canal Nos vemos en un siguiente video Gracias por el apoyo Síganme en Twitch Y nos vemos gente Bye ¡Suscríbete!